¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sia y esto es un vlog para Scouts. Y como podrán notarlo, tenemos nueva iluminación. Generalmente suelo grabar en las tardecitas y de día, pero hoy está súper nublado, así que necesitamos una iluminación extra. Y bueno, el sábado pasado yo me fui de excursión, entonces me vino la inspiración y dije, tengo que hacer un video sobre tips para excursiones y cosas sobre excursiones, así que aquí me tienen. Así que comencemos. Y tal vez se preguntarán, ¿qué llevar a una excursión? Y primero, ¿qué tipo de mochila vas a llevar a la excursión? Y esto depende de qué tipo de mochila sea como de más a ti. Les mostraré la mochila que generalmente yo llevo cuando voy de excursión. Esta es mi preciosa mochila. Es la que yo uso todos los sábados en una actividad normal y casi siempre la llevo de excursión. No es muy grande, pero tampoco es muy pequeña, así que me sirve súper bien. Y hay unas mochilas que están diseñadas específicamente para las excursiones. Les mostraré una. Este tipo de mochilas son especiales para ir de excursión. Están diseñadas así porque son muy, muy chiquitas. Entonces no puedes llevar muchas cosas y por lo tanto es muy ligera. Y tienen esta especie de manguerita por la que vas tomando agua en el camino. Y tienen una bolsita para que la llenes de agua. Le caben dos litros a esta, pero hay unas que les caben hasta tres litros o más. Y hablando de agua, ¿cuánta agua debemos llevar a una excursión? Y creo que esto también depende de cada quien. Hay personas que se deshidratan muy rápido y pierden muchos líquidos. Y hay otras que no, que tardan mucho tiempo en perder líquidos y eso. Entonces creo que depende de cuántos líquidos pierda tu cuerpo estando activo en una excursión. Yo llevo un bote como este, todo lleno. Y me alcanza perfectamente para la excursión. Claro, es una excursión promedio de alrededor de unas cinco horas más o menos. Un bote como este. Si tú te deshidratas más rápido, te recomiendo que lleves uno un poco más grande. Igual, si no pierdes tantos líquidos, puedes llevar uno más pequeño. Y eso sirve para que tu mochila no pese tanto. Recuerda que mientras más ligera sea tu mochila, es mejor. Y como ya saben, el lema del movimiento es siempre listos. Así que por lo tanto tenemos que estar listos absolutamente para cualquier situación. Así que si vas de excursión, asegúrate de llevar tu equipo de bolsillo completo. Además de agua, equipo de bolsillo y eso, también es necesario que lleves un refrigerio para la excursión. Esto, por si pierdes energías, tienes que recuperarlas. Y esto es por medio de un refrigerio nutritivo. Puedes llevar fruta, un sándwich, galletas, no sé, lo que a ti más te guste. También te recomiendo que siempre lleves dulces a la excursión. Algo así. Y preferentemente que sean chocolates. Esto es porque en las excursiones se hace mucha actividad física. Y puede ser que se te baje el azúcar o algo así. Entonces, para subir las energías, un dulce siempre es una buena opción. También te recomiendo que te juntes con tu equipo, con tu patrulla, con tu sección. Con un grupo de personas para que lleven una cuerda. Esto es por si hay una bajada muy empinada. O no sé, no sabes para qué se pueda llegar a necesitar. Igual, júntate con alguien más, con tu equipo, con tu patrulla, etcétera, para que lleven un botiquín de primeros auxilios, como este. En la agenda Scout viene todo lo que tiene que llevar un botiquín de primeros auxilios para que lo cheques. Siempre puede haber emergencias, así que yo te recomiendo que siempre lleven uno. Y cuando llevo aquí de excursión, bueno, en realidad cuando hago cualquier actividad de Scout, siempre, pero siempre, siempre llevo mi navaja. Es muy útil también para las excursiones, es muy importante llevarla ya que trae muchas cosas que te pueden servir. También te recomiendo que lleves chicles o pinzitas como estas, de las que trae la navaja. Porque en la naturaleza hay muchas plantas con espinas de distintos tamaños y generalmente crecen donde tú te vas a sentar. Así que procura llevar chicles o pinzitas para poder quitar esas espinas que a veces son tan chiquitas que casi ni se ven. Así que yo les recomiendo que lleven esto porque nunca falta el espinado en una excursión. Y algunas veces cuando vas de excursión también es necesario llevar prendas de ropa extra. También depende si la excursión va a ser una excursión completamente seca o si hay un río o cascadas o eso y te vas a mojar. Entonces, si vas a mojarte te recomiendo que lleves. Si no es un cambio de ropa completo, al menos lleva unos zapatos extra o unos, no sé, un short o una playera extra. Te pueden servir muchísimo ya que es mucho más cómodo regresar seco de una excursión. Si regresas mojado puedes llegar a rozarte y esas cosas y no es muy agradable que digamos. Todo esto depende del clima y del lugar que vayas a visitar. Y todo esto que ya les mencioné es como lo indispensable que tenemos que llevar a una excursión. Puedes agregar o quitar cosas de las que ya te mencioné dependiendo de lo que tú necesites y para que te acoples completamente bien dependiendo del lugar al que vayas o el tiempo que vayas y todo eso. Y siempre que vayas de excursión recuerda llevar tu espíritu scout súper activo. Y el elemento más importante para la diversión y para que todo salga súper bien en una excursión es el espíritu scout. Es el elemento más importante. Es indispensable que siempre lleves tu espíritu scout. Y no solamente a las excursiones sino a los campamentos, a las actividades scout. En tu día a día tener espíritu scout es lo mejor que puedes hacer. Así que por favor nunca 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 dejen ir su espíritu scout. Es algo muy chido que tenemos todos nosotros que pertenecemos a este movimiento. Así que porfa nunca dejes ir tu espíritu scout. Ese espíritu que tanto caracteriza a este movimiento tan hermoso y padre en el que estamos todos nosotros. Y recuerda que el scout canta y ríe en sus dificultades. Así que siempre ten una actitud positiva y sonríen. Y una última cosa. Si tienes una piel sensible, así como la mía, te recomiendo que te pongas protector solar siempre que vayas de excursión. Es bastante feo que regreses todo quemado y que te arda. Así que te recomiendo que te embarres mucho mucho protector solar en los brazos y en la cara. No sé, donde más te quemes. Y si tu piel no es tan sensible, también te recomiendo que te pongas protector solar. Ya que los rayos del sol maltratan bastante la piel. Así que cuídate de la exposición al sol y usa protector solar en las excursiones. Y recuerda que estos solo son algunos consejos. Tú puedes adaptarte y hacerle los cambios que tú quieras a todo esto que les he venido diciendo. Y espero que les haya gustado mucho, 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 mucho el video. Si así fue, dale me gusta, ponlo en favoritos, compártelo y déjame tus comentarios aquí abajo. Recuerda que siempre en la descripción les dejo mis redes sociales por si quieren contactarme. Les mando un fuerte apretón de mano izquierda y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!